El trabajador tuyo, ¿dónde está? El trabajador, papi. El trabajador tuyo, el de Kelly. ¡Puñeta, papi! Usted me tiene confundido, papi. Yo no tengo trabajador de nada. O sea, el de Kelly, no el trabajador tuyo. El de Kelly, yo no conozco a nadie de mis Kelly. No tengo nada con nada. Tengo tres días malos, mi hermano. Tengo tres días malos. Mira, déjame decirte una cosa. Número uno. Si tú no vas a gastar, tú me vas a bajar la pistola, porque tú me vas a repetar. Yo soy un electricista, y si tú no tienes problemas de bombillo, tú no tienes que hablar conmigo, ¿oíste, papi? Para no darte un bofetón que te cingue la tierra y te convierte en una zanahoria, ¿oíste? Tú no vas a repetar. Yo no tengo ningún trabajador. Yo soy un electricista. Yo pago taxes en este maldito United States. ¿Me entiendes? ¡Volta a mí! ¿Qué te importa? Yo no tengo ningún trabajador, papi. Yo no vendo droga. Pero ahora lo que sé, yo no puedo conseguir algo. Por aquí es que me gusta ponerle bien. Vénteme de ahí. ¿Cómo? Vénteme de ahí. ¿Qué fue? A mí no me importa, papi. Yo me he desgraciado contigo. ¡Gracias!